Vale, ahora estoy grabando, ahora sí Vale, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a Call of Duty Black Ops 4 Wrath 2 Materia Oscura Y... bueno, vamos a ver ¿Qué tal? Vamos a subir un poquito a la huéscar Así, que no me va tan mal Chicos, eh... Creo que puede ser el último episodio de La Materia Oscura ¿Vale? El otro día estuvimos haciendo El tema de lanzamisiles Y escopetas, os voy a enseñar, ¿vale? Lanzamisiles de oro Importante Y escopeta de diamante Y... Escopeta de oro y de diamante En teoría Simplemente nos faltaría conseguir Lo que viene siendo el cuchillo Y aquí tengo la clase con el cuchillo Cuchillo de combate, blindaje corporal Para aguantar más las balas Tenemos aquí carroñero, que dentro que cabe Carroñero, no nos hace falta Eh... podría ser por ejemplo este Eh... o máscara táctica Aumenta la resistencia a granadas Nueve destellos De conmoción Alambre de espino Núcleo de reactor Buscador de tempestad Piquete de destructor Spen o... Podría usar esta perfectamente Eh... Fantasma es obligatorio Peso ligero Sí, también es obligatorio Pero esta Mmm... No sé A lo mejor me pongo esto Y así vamos mejor ¿Vale? Bueno Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tirador principal Lo voy a quitar Me podré poner otra Silencio mortal Por ejemplo Bueno, el rastreador También valdría Y aquí ¿Por qué no tengo más huecos? Si no aquí ¿Qué me pondría? Tengo un arma de reventa Una gacha de cuerpo a tierra La afiliación de reyes De punte Cuando se retrasan Cuando dos punten Dispara tu arma Y usa equipamiento En medio de infirte Eh... He saltado estos tres Pacta de dice Y cambia de arma más rápido Aumenta la posición de las armas Mientras te asalto O salto a objeto Bueno Lo podemos dejar así entonces Me queda así Muy bien chicos Pues nada El cuchillo Lo tenemos Simplemente sin tocar Consigue 10 bajas 20 40 60 80 100 120 160 Y 200 kills ¿Vale? Y luego aquí tendríamos pues No sé cómo sería La verdad El tema del cuchillo Así que bueno Sin más dilatación Sin más dilatación Y sin más dilación Vamos a empezar Vamos a meternos En Naked Town Para ir practicando Compuido con el cuchillo Las rachas de puntos Van a ser Las de siempre Para tocar los Lo que viene siendo La porra un poco Y bueno Vamos allá Vamos a buscar partidas Vamos a ver si A ver qué busca Quienes busca Y espero que no haya La gente tan guarra Y tan Asquerosilla Jugando Para poder jugar Tranquilamente bien Obviamente Estoy tomando un sumo No vamos a jugar Extremo Por simplemente Hecho de que Bueno Tenemos El cuchillo No podemos jugar Extremo Ni de coña ¿Sabes? Eso sería una locura Jugamos normal Y corriente En el modo normal Y que sea lo que Dios quiera Vale Hay que matar A 200 personas Con el cuchillo Más o menos Si las partidas Duran bastante Podremos matar Perfectamente A 20 20 personas Por partida 20 40 80 Unas 5 partidas Unas 10 partidas Podríamos Perfectamente Vamos a usar La gente Que yo pueda ver No se dejen Avasallar Por ellos Vale El UAVR Enemigo Se ha situado Encima El enemigo Ha colocado Múltiples UAV Uoh Que pena Vale Que si te pones El cuchillo Y le das El triángulo Joder Tío De verdad Bueno Va a estar complicado ¿Eh? Joder Tío A ver Tiene que jugar Todo por equipo Normal y corriente Tiene pinta Radar de ataque Relámpago Enemigo Detectado Ataque Relámpago Enemigo En camino Todavía Podemos Conseguirlo Aviso Interno César Enemigo En camino Bueno Detectado Un helicóptero Con tirador Enemigo Encima UAVR Hostil Detectado Ahí Por la pala Vale Llevamos dos Vale 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 Pasa nada Bueno Me he cargado A tres Creo Si no me equivoco Me he cargado A cuánto A dos Bueno Va a estar complicado ¿Eh? Ya lo veo Es que ha sido empezar Tío Y me han empezado A tirar de cosas Yo creo que Van a ser Muchos más partidas De las que creo ¿Eh? He dicho Muy fácil Diez partidas Pero Diez partidas No van a ser Ni de coño Vamos Pero ni de coño Van a ser Muchas más partidas Creo yo Porque Me he hecho Tres partidas Me he hecho Tres kills Solamente Imagínate La Pero bueno Bueno No sé si Jugamos En Knackertown Tío Vamos a jugar otra vez En Knackertown A ver si Jugamos A Knackertown Y a ver Si no hay Después Si eso Tendrá que jugar Duelo por equipo O Baja confirmada Quizás Baja confirmada Si creo que Estaría mejor También Lo que pasa es que Knackertown Es el mapa Más pequeñito Que hay El posiblemente Más fácil De matar Con el cuchillo Ese tan chiquitito El mapa Pienso yo Así que bueno Vamos a ver A ver Cómo se propone El día Vale Usamos el Tor Que Usa el Raycon Sí No, ese no Bueno, da igual Ese tío Tiene una espada ¿Sabes? Madre mía tío Va a estar complicado Me tiene que jugar Con mapas Dios mío tío Es que es muy lento Pudo lento ¿Eh? Mi personaje Pues nada Nah, no voy a poder jugar Aquí bien Vale No tiene Hijo puta tío Qué cabrón Oh 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 Damn Oh Oh My God Para que almuerzas Y coma Caballero Tío, pero ¿Esto qué mierda es? Que me vean los notos Tío Nada Tío Están esperándome Todo el rato Macho Es imposible Nada Me tiene que meter Jugar en otro modo Modo de juego Me tengo que meter En otro modo de juego No puedo jugar Nackertown Nackertown Es imposible Tío Nackertown Lo veo inviable Nackertown Es imposible Tío Creo que Juega Dolo por equipo Cosas de esas Foso Dolo por equipos DPI Carrear Me dentística Dolo por equipos Con mayor puntuación Con baja En combate Sería mejor Que lleves Un lanzacohetes Hey ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Vamos Aquí ¿Qué onda pinche bug? ¿Cómo vas con la materia? Bien tío Pues en teoría Me faltaría Solamente el cuchillo El cuchillo De combate Estamos en ello ya Estamos aquí Y bueno Estamos ahí Consiguiéndolo La verdad Llevo poquitas bajas La verdad Llevo 6 kills Solamente Vale Estaba jugando Nackertown Pero Nackertown No me vale la pena Jugar ¿Sabes? Porque Me encierran Todo el rato Me están encerrando Todo el rato Y no puedo jugar bien Y aquí por lo menos En estos mapas No te encierran La gente ¿Sabes? Y Van un poco más A otro rollo Así que vamos a aprovechar Todo lo máximo posible Vamos a usar El recon Como siempre Mi equipo Lo más malo del mundo 1681 Tío ¿Pero qué coño? Ay Casi lo mato Hoy la vas a terminar Hoy es mi intención Terminarla Lo que no sé Si la terminaré o no Eso es la cuestión Tío Ah Qué pena Bueno Por lo menos Va a terminar la partida Ya Madre mía El cuchillo es malísimo Esto de Como no tener comando Tío Como en el modern Warfare 2 Es una mierda Qué asco Mi equipo ¿Qué pasa? Que es lo más malo Del mundo ¿No? Madre mía No está partiendo La pana con eso Ese arma Tío De verdad Yo no sé La gente Cómo se le da Tan bien Ese arma Porque a mí Se me da Como el puto culo Yo tengo aquí Un sumito Vale Jungle Mola Vale Eh ¿Cuántos kills llevo? Llevo 5 kills ¿Sabes? Solamente 5 kills Vaya auténtica mierda Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ponerle aquí Un common flash Chulo Creo que necesitaría Yo creo que con esto Va bien Más que la táctica Que era Aumenta el 17 A granada 9 de estello De conmoción Alambre de espina Núcleo de reactor Buscadora Tempestad Piqueta Distruto Pengu Luz Extropotica Vamos a probarla Vamos a probarla El blindaje corporal Yo creo que es importante O el sensor acústico Vamos a poner el sensor acústico A ver si va mejor Así va mejor Vale Bueno Pues esperando a que inicie partida Que la gente busque Y que la gente se vaya metiendo Esta partidita Vale Empieza la partida Vale No recuerdo si En palos y piedras Te van en las bajas Con cuchillo Hostias Palos y piedras Tío Ese modo de juego Me acuerdo Es verdad Es verdad Es verdad Hostia Pues nos podríamos meter Tienes razón Mario Si, si, si Tienes razón Uff Me acabas de Me acabas de salvar la vida Creo yo Vale Pues después de esta partida Nos metemos en palos y piedras Tío Tienes razón Tienes razón Que grande Mario Que grande Por dios Que aportación Más mejor has hecho Venga vamos allá Esta es la que está Inundada Si Ahora me muevo un poquito Más rápido También Es verdad Acabo de ver a uno Vamos por detrás Vale Es lento con el cuchillo Es lento Con el cuchillo Tío Yo soy muy torpe Vale Están ahí En la Los espero Vale 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 No pasa nada No pasa nada Vale Por lo menos Nos estamos haciendo un poco Al cuchillo Porque Porque Oh 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 my god Oh my god Vale No pasa nada Bah tío Está subido ahí El cabrón Me imagino que lo habrá matado Vale Vale Me puedo hacer aquí Algo bueno No Hijo puta Me lo ha quitado Me lo ha quitado Tío El nota Que puto ladrón eres Paquete de ayuda hostil En camino Vale Maravilloso A ver Lo va a matar Tío Me lo quitan todos Bajo El mar Muy bien Nadie por aquí Nadie Nadie Cambio de Vamos Vamos Te quieto Ya te quieto Posible tío Ay Vale No pasa nada Solicito envío De UA Racha sacadas Así rápidamente Obviamente tengo rachas De UAV Y todo ese rollo Ay Imposible tío Vale Vale No pasa nada No pasa nada Ay Tío El cuchillo De verdad Es una mierda Eh Es una puta mierda Qué asco De cuchillo Tío Vale Eh Qué tal Frank Cómo andas Cómo estás hermano Tío Pues mira Aquí estoy sufriendo Con el tema Del cuchillo Tío Sacándome el cuchillo De oro Yo creo que está Bastante bien Vamos a Quedarnos un poco En teoría Solamente me queda El cuchillo Tío Veamos a ver Si es verdad O no Pues yo recuerdo He hecho todo Mi cuadrante Mi cuadrante No voy a irle No voy a irle Le podría ir perfectamente Pero Era morir En mi opinión Era morir Por cierto Me acabo de dar cuenta Que me invitaste Al canal Como no había inspirado Puedes ir Sin mucho molestia Y enviármelo de nuevo Sí, sí Obviamente No te preocupes Que te mando También la invitación No me des molestia Eso Joder, tío Me lo quitan Muy rápido Los notas Victoria Listo Bueno, pues 11 kills Chicos 11 kills Que me he hecho Entre Usando cuchillo Y un poquito De tomahawk No está mal Madre mía No para El hombre ese Vale Vamos a meternos En palos y piedra Que nos ha dicho Mario Que tiene pinta De que puede Que nos cuenten ¿Vale? Así que vamos a jugar Vamos a intentar Matar Lo menos posible Con el Con la mierda De la ballesta Así que guay Termi 78 45 43 Muchas gracias Por seguirme Tío Bienvenidos Al Al Team Búho Aquí estoy yo Descansando De estudiar Biología Y que tengo Un examen El martes De dos temas ¿A ti cómo te va La vida? Pues bien Tío Ayer Ayer me tuve Que confirmar Ayer me tuve Que confirmar Porque voy a ser Padrino De mi sobrino Y claro Ayer me tocó Confirmarme Estar en la iglesia Y tal Así que bueno Pues Ayer me tocó Día de iglesia Tío Pero en palos y piedra No está disponible Ahora creo ¿No está disponible? Vamos a echarle un vistazo Pues esencial Pues punto caliente Ah pues no No está Ostras Que putada Pues nada Nos metemos ¿Dónde estabas jugando? ¿Aquí o aquí? Aquí ¿no? Creo que estaba jugando aquí Cada tiempo creo Sí Tienes razón Tienes razón Que pena tío Bueno Termi ¿De dónde eres compañero? ¿De dónde nos estás viendo? ¿De qué parte del universo? Y bueno Pues nada Allí me tocó confirmarme Allí me dieron Una tortita El cura Y Y nada Después me fui a cenar Por ahí con mi amigo Y tal Así que bueno Estuvo bien la verdad Estuvo Estuvo bien el día Ojo No no Que es el hijo De tu hermano mayor Sí Es el hijo De mi hermano mayor El único hermano que tengo Y claro Tuvo un niño hace El 19 de enero Lo tuvo Y claro Lo van a bautizar Y Y claro Pues ahora Hay que ser Tengo que ser padrino Básicamente Oye Te quiero silenciar Ahora ¿Sabes? Y claro Pues Me tuve que Que confirmar Estuve desde Por eso los lunes Muchos días No podía hacer directo Ni nada Porque estaba ocupado Pues tiene que ir a la catequesis Y menos mal Que ayer fue el último día Y ya terminé Tío Menos mal Menos mal Dios santo Y que calor hace ya Y claro pues Ya eso sí Confirma ¿Tú vas A ser solo el padrino O también tu pareja? No 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 Yo voy a ser padrino Y la madrina Va a ser Por parte de mi cuñada ¿Vale? Por parte de mi cuñada Va a ser Un familiar suyo ¿Sabes? Y Y nada Y allí estuve Tío Hay unas cosas Que me A ver Yo no Yo no creo en Dios ¿Vale? Que lo sepáis Yo no quiero ir a estos sitios Ni nada de eso Porque como no creo en Dios Ni nada Pues he tenido que ir Básicamente un poco Como obligado Porque Yo solamente quería el papel Básicamente De que yo estuviese Confirmado Y poder Ser el padrino De mi sobrino Que me hace ilusión ¿Sabes? Y claro pues Antes de Os voy a contar la historia Aquí ya que estamos jugando aquí Y tal De Chile Tranquileo Os cuento la historia Claro Mis padres Y listo ¿Sabes? Y claro pues Tú estás allí Como en la En la iglesia Bueno en la iglesia Una catequesis Normal y corriente Cuando también te Haces la comunión También hice la comunión Porque bueno La comunión también la hice Por el tema de los regalos ¿Sabes? Que costen Venga está Y claro pues Eh Y Voy para allá Normal y corriente Y bueno Allí Lo que simplemente hacen Es que allí te cuentan La vida de Jesús ¿Sabes? Allí no es otra cosa Que la vida de Jesús Allí no es otra cosa Que la vida de Jesús Y claro pues Allí tú estás Y te van contando Desde Bueno La Biblia Básicamente Te cuentan la Biblia ¿Vale? Tampoco nos vamos a enrollar aquí En que te cuentan Cuando te dejan de contado Que lo que te cuentan Siempre es lo mismo Básicamente No No hay mucho La verdad No hay mucho Que no te cuenten La verdad Un momentito Que aquí tengo mucha gente No Por la espalda Que cabrón Y bueno Y bueno pues Ya Desde noviembre Que estuve Yendo para allá Hasta Bueno Hasta hoy Que ya terminó el día Ya llegó el día De la confirmación Tal o igual Todo el mundo allí Contento La gente que le guste Obviamente A mí no me gusta Pero Ay que pena Tío Tenía mucha gente ahí Y claro Y claro pues Nosotros Yo tenía que ir Obligado Básicamente Total Para que me dicen El papel Y todo ese rollo Y bueno Lo dicho Total Que Días antes De que tú te confirmes Tú tienes que estar Libre de Bueno Que falso Eso tío Tiene que estar Libre de pecado Vale Que quiere decir eso Libre de pecado Es Eh Ah Mierda Ponte chaleco Así podré aguantar Una o dos balas más Antes de cuchillar Me lo he puesto Y voy muy lento Así que paso De ponérmelo La verdad Ay que pena ¿Qué pasa? Que tú tienes que estar Libre de pecado Y Y No tener ningún pecado Antes de que te Confirmes Vale Tienes que estar Libre de pecado Sin nada de Ningún pecado Ni nada de eso Vale Eso está ahí Claro Claro Para hacer eso Tú tienes que Hablar con el cura Vale Tú tienes que hablar Con el cura En este caso El padre O el cura Como queréis llamarlo Básicamente Y claro A mí me hizo mucha gracia El cura es muy buena gente Las cosas como son El cura es Eh Madre mía La que has dado Con el tomahawk Jejeje Si, si Si, si Se escribe así Total Que Bueno Pues Me tuve que Que confesar Estuve hablando Con el cura Hostia Que de gente Había aquí Chaval Que de gente Había aquí A ver si yo tiro El tomahawk Por aquí Rebotando No rebota nadie Pues nada Soy una mantis Se va Se va para atrás Activando centinela ¿No mata el nota? Casi me mata Que pena Que pena tío Bueno Lo dicho Te tienes que Que confesar Ante el padre El padre te Eh Coño No corras Cabrón El padre te confiesa Vale Pero claro Tú no tienes que mentirle Al padre Obviamente El padre Tú tienes que decirle La verdad ¿No? O bueno O intentarlo De la verdad Lo que pasa Que yo Soy especial La verdad ¿Qué quieres que te diga? Yo soy muy especial Para esas cosas Y Yo no miento En esas cosas Yo no miento Nunca tío Yo soy Un tío sincero Y yo lo digo No Hostia tío Estaba ahí Que cabrón Ay Que pena ¿Sabes? Total Que yo le dije Yo le dije al cura Que yo no quería en Dios Que yo no Quiero en esas cosas Y Vamos El tío Me hizo Me hizo mucha gracia Como se quedó La cara que se le quedó Al cura Tío Ese día Porque es que Eso La cara del cura Era un poema Tío La cara del cura Era un puto poema Porque como se había quedado La cara Tío Porque es que Fue demasiado Aquí He salto aquí Creo Vale Y claro El tío Estaba flipando conmigo Porque dice Dice Entonces tú ¿Por qué estás aquí? Tú estás por obligación Aquí digo Bueno Más o menos Estoy por aquí Por obligación Por el hecho de que Necesito el papel Yo lo que quiero es El El maldito papel ¿Sabes? Ay que me he matado Que cabrón Yo quiero el papel Que me Que me deis Para decir Que estoy confirmado Y tal ¿Sabes? Y claro Pues no está Dice Bueno está muy bien Me mata Me mata Me mata Oh 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 Pero ¿Qué está pasando aquí? No me ve No me ha visto No Tío El puto coche Tío Que cabrón ¿Qué cabrón eres? No No llego Coño Oh Qué tío Ah Bueno ¿Qué estaba diciendo? Ah Y le dije eso Que no querían Dios al padre El padre se quedó un poco pillahete La verdad Se quedó en plan What the fuck bro Y nada El tío Lo que me dijo Lo único que me dijo Al suelo Objetivo localizado Tenéis ahí todos ¿Eh? Cabrones Aquí viene uno Uy Está por ahí Nada, nada Piqueta en línea Escaneando en busca de puertos abiertos Casi no queda tiempo Un último esfuerzo ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido, tío? ¿Dónde se ha ido? Marchando un disruptor Vale 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 Uh 32 kills, chicos Uh 32 kills Bueno Lo que estaba diciendo El cura ¿Vale? Yo le dije El cura se pone en frente tuya Tú te agachas Tú te inclinas Y te dices No sé qué No sé cuánto ¿Vale? Y ya empieza a decir Tú lo has pecado Y yo pues le dije Tío ¿Cómo estás? No sé qué Y sé cómo te ha ido Rubén La catequesis Tal y cual Esto siempre Antes de 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 hacer la 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 de esto Lo que yo he hecho ¿Vale? La No me sale el nombre Confesión No La confirmación Es Una Semana Antes ¿Vale? Una semana antes De confirmarte ¿Vale? Te tienes que confesar Y claro Pues yo le dije Pues nada Lo mismo de siempre La vida de Jesús Ya no la sabemos todo el mundo Es siempre lo mismo Tal y cual Y claro Yo empezó a preguntarme cosas De De Bueno Que cómo me había ido De que si Estaba bien en el grupo Que si Vivía yo con mi pareja Yo le dije que sí Yo le dije que sí Que Bueno por cierto Vivir con tu pareja Y Y no estar casado Es pecado Por si alguien no lo sabe ¿Vale? Eso es pecado totalmente Bueno En la Biblia O sea En el En todas religiones Tanto cristianismo Como Budaísmo Como Islam Todo es pecado La mayor parte de las cosas Es pecado La cual Siempre te tienes que estar Arrepintiéndote Y siempre te tienes que estar Confesándote En tus pecados Porque si no No irás al cielo Eso es así La gente que no Que crees en Dios y tal A mí me da igual ¿Sabes? Que cada uno cree en lo que quiera Yo Respeto A la gente que cree en Dios ¿Vale? Pero también creo que me respeten a mí Al no creer ¿Vale? Y bueno Eso se lo dije yo El cura ¿Vale? Que por cierto se llama Adrián ¿Vale? Por si alguien lo quiere saber Pues se llama Adrián Total ¿Cuántas vamos? Uh, 43 kills ya ¿Eh? Ojo al dato ¿Eh? Ojo al dato ¿Vale? Así que bueno Pues Después de estar preguntándome cosas Tal y cual Me dijo Entonces Digo Yo se lo dije Yo se lo dije muy claro Digo Mira Adrián Yo no creo en Dios Yo sé que Mi mente cree Un 2% De que algo puede que haya Pero lo demás no ¿Vale? No me creo Lo de Dios Y bueno Me dijo que si estaba bautizado Le dije que sí Pero que era chico Ya tengo yo mis creencias Soy yo mayor Yo tengo mis creencias Y él Claro Él se quedó un poco loco Porque entonces Me preguntó Que por qué estaba aquí ¿Sabes? Digo Pues mira Yo estoy aquí porque Mi sobrino ha nacido hace poco Y mi hermano Que también está aquí Pues se va A Quieren bautizarlo Y me piden Que para ser padrino Tenga que estar yo confirmado ¿Sabes? Es un requisito que ponen No sé El por qué Bueno Supongo que para meter A más gente en la iglesia Digo yo O para que nos saquen el dinero ¿Quién sabe? ¿Sabes? Y claro Pues ya empecé a hablar Normal y corriente con él Ya tuve mucha más confianza con él Porque claro Me transmitía seguridad Las cosas como son El tío me transmitía Bastante seguridad Y digo Bueno yo Ya aquí hablo con él Normal y corriente Ya El tema de confesión No se convirtió en confesión Se convirtió En una mini charla De 30 minutos ¿Vale? Que me hubiese gustado Hablar mucho más con él Las cosas como son La verdad Pues Ay que pena tío ¿Sabes? Me hubiese gustado Hablar mucho más tiempo con él Pero obviamente Tenía gente A más gente esperando Y tal y cual Así que no podemos No podemos hablar Más tiempo Así que bueno Pues ya Lo que faltó Hostia Voy a tirar Como acabo de pegar ¿Eh? Voy a tirar Como acabo de pegar ¿Eh? Me ha visto Ay que cabrón Hijo puta Como me ha visto Ya lo que hicimos Entonces pues Él me dijo Que no me tomase La hoste consagrada Porque Iba a ser una falta Una pequeña falta de respeto A la hora de Como no creo en Dios Y tal Y digo Pues tenía razón No te voy a decir que no Y al final Pues nada Y eso Lo quedamos en nada El tío No me puede tampoco Ni perdonar Ni los pecados Ni nada Porque bueno No me lo mates Básicamente porque Yo vivo en pecado Continuamente Al vivir con mi pareja Eh Sin estar casado Eso es pecado Continuamente Así que bueno Pues pasa lo que pasa Así que bueno Pues ahí quedó la cosa Yo sigo igual Yo ya tengo el papel Jeje Que es lo que yo quería Y listo Calisto Así que bastante contento Y bueno Yo he todo terminado Ayer tuve una misa La verdad Una misa Una misa bastante larga Que empezó a las ocho y media Y terminó a las diez de la noche Me cago en dos Así que bueno Pues menos mal Que todo terminó ya Y No veas No veas la misa puta larga De misa de mierda Que me comí Pero bueno Menos mal que todo terminó ya Hola Aquí ni nadie Hostia tío Va por la espalda tío Pero de que con el habla Dejate de rollo Eclesiástico Sin vergüenza Tío Que ya me tuve que confirmar Tío Por obligación Las cosas De la vida Jejeje Han sacado la racha Y eso no me gusta Equipo de asalto enemigo En camino No hombre no Han sacado la racha Tío Me van a putear Hostia tío Están ahí esperando Y para que cojones Haces eso Pues tengo que hacer eso Para ser padrino tío Y me tengo que Confirmar obligatoriamente Y claro Si no te confirmas No puedo ser padrino Y si no eres padrino Pues no soy padrino De mi sobrino Y claro Yo quiero ser padrino De mi sobrino Y me tengo que confirmar Por cojones Así son las leyes De De la iglesia tío Que no hay otra Están campeando De una manera brutal Los cabrones No tío No es que ir a matar Los automajados En verdad Porque si no Iba a perder las kills Que pesados son la gente Bueno Por lo menos Me he cargado dos Pues si tío Es un rollo La verdad Santi Es un puto rollo Me he pegado Desde noviembre Toda la mierda esta Pero bueno Este tío es bueno El hijo puta Este es bueno El cabrón Y el cuchillo este Que es una mierda Tío Tío De verdad Que gente Más asquerosa Jugando Imagina que peca Un tomajado Equipo de asalto Enemigo Desplegándose Me ha visto Pues si ese cuchillo No sirve Ni para un Hacer un boquete En la arena Pues porque tú veas Ni para un Tomantequilla Vale esto Sigue campeando Creo Por aquí Que te he visto Caballero Que te he visto Crack No Cabrón Tío Como me están Esperando Todo el rato Voy 6 kills Con el cuchillo De la tontería Nah Esta gente Son Buenos jugadores Esta gente No son malos Vale Que pena Tío Es que no quiero matar Con el tomahawk Tío Porque es que entonces Me quita kills ¿Sabe? Con el cuchillo Alguna vez He tenido que hacerlo Tío Para intentar Que no me maten Tan rápido Oye De verdad El cuchillo Este De verdad Tío ¿Qué le pasa? ¿Siguerán campeando ahí? Sí No Míralo tío Qué mierda ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Santi? ¿Cómo andas? Venga ya Tío ¿Cómo no te mueres? ¿Cómo usted no es capaz de morirse? No No Eso era la muerte Eso era la muerte Todos allí Todos Mira, mira, mira Están todos allí Están todos allí ¿Sabes? ¿Sabes? Las voy ya Las voy ya Detectado un helicóptero Con tirador enemigo Encima Estoy el único que estoy matando Tío Esto es lo máximo 11 kills que llevo ¿Sabes? RCXD enemigo En su zona El contero con tirador Avistado ¡Uy! Derrota Bueno 13 kills chicos No está mal 13 kills con el cuchillo No está nada, nada mal Nivel 1000 La KN94 es muy buena Me gusta mucho Están muertos Están muertos Están muertos Venga ¿Cuántas llevo ya? 56 kills Oye, pues no está nada mal Bastante contento Ando Esto que es Molotov Conmoción Desaliente De los enemigos Voy a usar la conmoción Tío A ver si va bien 60 me dan uno Y a los 80 Me dan otro Eh, me llevo Llevo 56 De 200 Está mal No está nada, nada mal Para, 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 para Para, 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 para Venga Vamos allá Está chula ¿Se busca partida? Sí ¿Qué me ha tocado? Bueno, otra vez jungle, tío Joder No para, ¿eh? De tocar el jungle Jungle This is the jungle No, 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 no Moviendo de las manos Para, para, para Moviendo la cintura Movimiento sexy Venga Duelo por equipos Duelo por equipos Pues mira, aquí estamos A ver qué tal van las aturdidoras, tío Yo no me lo esperaba tan cerca ya, coño Sé que esto tiene un ranguito alto Pero no me lo esperaba tan cerca ¿Ah? Algunas veces tiene un detector de De mierda, vamos Joder ¿Alguna vez se tiene un detector esto De mierda, del cuchillo, tío Que no detecta bien a la persona? No sé, tío Vamos en cabeza Ha matado, ¿no? Eso espero Nadie por aquí Este por lo menos me resulta más fácil, tío A todos por la espalda, tío Nos ha pillado El cabrón Necesito un UAV encima Madre mía Vaya explotadera La acabas de pegar, tú Vale, vamos por aquí Entonces ¿Puedo saltar por aquí? Maravilloso Vale, todos los que se han matado así a cuchillo Puta madre Las cosas como son Cabrón, me la ha quitado Joder, pero no me lo quitéis, tío Me cago en la puta No me quitéis a los enemigos Cabrones Tío, la gente viene por ahí Maravilloso Tienes a dos ahí, tío Cabro Es un paná, pero bueno Joder, tío No me da tiempo, tío Es que no me da tiempo a llegar, tío A matar a los enemigos Pues nada A ver cómo me la hace 130 A tope, tío Me mata la mina Me mata la mina, tío La polla El otro equipo es malísimo, eh Pero malo, malo, malo La partida va a terminar ya Autorizo envío de UAV Ya falta poco Háganlo oficial ¿Dónde está allí? No No, tío, qué pena Qué cabrón Se ha echado para atrás, tío En el momento exacto Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Con ocho kills solamente me he hecho, tío Imposible, tío Mi equipo se ha cargado Es que 33, 43, tío Es imposible Se ha cargado mucha gente Cuánta asistencia me han dado Han tenido que dar un montón de asistencia Que es una mierda Bueno, qué le vamos a hacer Levantando las manos Vale, vale, vale Ahí se equilibran un poco más los equipos, tío Porque es que... 63 kills Venga, vamos allá Sentí tres kills Sentí tres kills Puta malo, sentí tres kills En una hora En una hora Puta madre El poder del dinero El poder del dinero Falta... Efectos de bajas individuales Reca... Ah Qué mierda Vale, pues equipos hechos Vamos para adelante ¿Vale? Sí ¿Vale? 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 Este mapa es muy grande, tío Este mapa es muy grandecito Vamos a ver si podemos hacerlo bien Le falta un jugador Estamos ganando No, qué pena, tío Ha pillado por la espalda el cabrón Hemos perdido la ventaja Nos hemos adelantado ¡Marchando un disfrute! ¡Ay, hostia! ¿Qué hay esta gente? Ya no vamos en cabeza ¿Dónde aparecen tanta gente? UAV enemigo encima Vale, tengo fantasma No tengo problema Granada de corvoción lanzada ¡Venga ya, tío! De verdad Me cago en la puta madre Puta suerte Ha tenido el gilipollas ese En serio, ¿eh? Joder Casco de nota, tío Qué puta suerte Ha tenido el gilipollas Con la duridora, tío Es que se lo cuento a alguien Y no me cree Aquí la gente se saca la racha Como pide en la anguila Imposible Se ha sacado aquí en la racha, tío Y va 8 o 2 ¿Cómo se saca la racha aquí el personal? Para que me lo explique No Le he hecho el lío, ¿eh? Le he hecho el lío que te queda al lado Están arriba Los cabrones esos ¡Venga atrás! ¡Múltiples UAV enemigos en activo! ¡Ah! ¡Ah, me mataron! ¡Ah, hostia! Que había otro, tío ¡No me esperaba que hubiese otro ahí! ¡Dete para dentro! El puto bot de los cojones, tío ¡Múltiples UAV enemigos en activo! Puedes matarlo, tío ¡Me han pegado! ¿Con un zap de eso? No sé Sí, muy raro Había otro, tío Vale Con 675 bajas Ah, no Vale Pensaba que era ¡No! ¡Qué falso! ¡Qué puta falsedad! ¡Qué puta falsedad! ¡Múltiples UAV enemigos en activo! Hola, la aturdidora ¿Qué tal? No No es que ir a la aturdidora a matar, ¿no? ¡Mata al hombre! ¡Mata al hombre! ¡Bua! ¡Qué pena! ¡Qué casualidad que me viene el otro, cabrón! Cubierto te mata No sabía yo eso Hostia, se ha cruzado por delante de mí Y no lo he visto, tío Las aturdidoras, ¿qué pasa? ¿Que tienen que darle in situ o qué? Ah, qué pena Ah, paliza gorda, tío Pero bueno Estoy matando a cuchillo Que es lo importante Déjame de matarme Helicottero de mierda Nada 12 kills, chicos Me he hecho Me he hecho más kills con cuchillo Que es mi equipo, tío La polla 31-6 35-5 Vamos allá Hola Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal lo que se ha hecho ese hombre Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Vale Moroco La aturdidora es una mierda, eh Las cosas como son Transmantación, Molotov Prefiero el tomajado, tío Prefiero el tomajado 20 veces 75 kills, vale No está mal Me voy a meter A ver, a ver, a ver Fuerzo sencillo de precisión Este, pero espérate Este es de francotiradores, ¿no? Vamos a jugar a Foso Esencial A ver si a lo mejor A ver si a lo mejor A ver si a lo mejor hay gente más malilla Bueno, si hay gente jugando, claro Y no voy a tener que meter en el otro modo de juego Si yo lo de aquí Y me busca partida ¿Puedo jugar con el cuchillo? No Los dos se juega aquí Ya está Se acabó Militia o Contraban Ninguno de los dos La verdad ¿Para qué no vamos a engañar? No me gusta ninguno de los dos Pero hay que jugar alguno, ¿no? Taratatatantantarán Bueno Militia ¿Qué le vamos a hacer? Militia está chulo, en verdad Venga Oh, ya Boop, boop, boop 4 ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bien Quero 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 Y litia lo que pasa es que es un mapa muy grande Tengo que estar... Creo que voy a estar todo el rato metido en la casa, tío En esa casa de enfrente Vamos a ver El Thomas ese creo que ya he jugado con él, ¿no? Si no me equivoco O en la casa En esta no, en esta también En las dos Hostia, había tres, tío Me cago en Dios que de gente había ahí Qué pena No me esperaba tanta gente ahí, la verdad Ay, otro más Es muy lento, tío Es muy lento atacando con el cuchillo Muy lento, tío Bueno, no pasa nada Se puede, se puede Qué mal Qué tomajado debería haberle dado Las cosas como son Me tengo que meter en la chimenea Si me meto en la chimenea Soy Dios Oh, que te mueres Te pican la nariz ¿Dónde están? Me coge el Tomahawk Esta es la clave Esa es la clave Jugar así ¿Dónde están? Que todos están aquí Todos están por aquí Diga, a ver si cuela, tío No, no, no Eso era complicado Eso era complicado Han puesto fino, ¿eh? Todos están allí, tío Imagina que hago sim Y hago placa plan Hijo puta, tío Qué cabrón eres No tenía tan cerca el nota Piqueta en línea Iniciando intrusión en el sistema ¿Cuál? Hostia, tío Yo estoy flipándolo Yo lo estoy flipando Como estoy matando al personal No, no, no Eso va a ser complicado No, no, no Nada, disparadle a vosotros Oye, no puedo ver No puedo atacarles Desde tan distancia No están Vale Acéntrense en el premio Lo conseguirán Bonito, barato Para toda la familia Está ahí ni para abajo, ¿no? Sí Vale Nada, nada Ya me ha puesto finísimo el tío, ¿eh? Pero me ha escapado 16-7 Este mapa mola, tío Para hacer eso Te metes en las casas Los esperas y punto Es así de fácil Granada de racimo Bueno Que ha matado uno con la granada Joder La corda ahí está súper chetada, tío La corda ahí es algo, tío Alucinante De verdad, ¿eh? Venga Vamos allá Y abremos ya 80 O casi 80 80 Bien Maravilloso That's right Bueno 89 kills Ojo Que ya mismo me quedan Me quedan poquitas ya, ¿eh? Ojo Qué bien Podemos conseguirlo fácil El cuchillo, ¿eh? Yo creo que ya está, ¿no? Porque Luego las armas estas Los cuerpo a cuerpo Esto es Tema de Yo te digo Que esto no Esto lo conseguí yo en un DLC, tío Si no me En un DLC O en un paquete Creo que fue Yo recuerdo eso, sí Vamos a poner el pescaíto, tío Venga, 89 Tenemos que hacer 11 kills, chicos 11 kills Y ya tenemos las 100 A ver Vale Una hora y 20, en verdad Mejor las 3 horas jugando Quizás Seguramente no lo ha quitado nadie Vamos a ir por la bodega Yo creo que la bodega Es un buen sitio Es un Con cortas distancias Vale, maravilloso Vale, por lo menos me he cargado uno Vale, pues nada 3-0 Estamos bien 3 kills ya que hemos hecho con el cuchillo Vamos a empezar la partida Viene bien Lo que me falta es velocidad con el cuchillo, tío Porque noto que Es muy, muy lento Qué pena, tío A mí esas cosas siempre me vienen, tío Yo no sé por qué Yo las atraigo o algo, tío No sé Es sumamente flipante El dardo ese ¿Dónde han tirado, tío? Hemos perdido la ventaja UAV enemigo sobrevolándonos El enemigo ha colocado múltiples UAV Hemos tomado el control Qué onda, tío Y yo Qué de gente, tío El enemigo ha colocado múltiples UAV Atención Paquete de ayuda hostil encima No podría hacer nada ahí Mucha gente Tres a la vez Y el cuchillo, ya te digo El cuchillo que es muy lento Se acerca un helicóptero de ataque hostil Paquete de ayuda Mata Helicóptero de ataque ¿Cómo carajos se han sacado eso? Tío, es muy lento Tirando las cosas El cuchillo De verdad, ¿eh? ¿Cómo sabe que estoy ahí, tío? Ah, no El dispositivo seco no Pues no sé cómo me ha visto Creo que me habrá escuchado Supongo Vale, no pasa nada Como no lo mates así Como no lo vayas a llevar A hirro pelado No hacemos nada, tú Oye, el ojo ese ¿Qué significa, tío? Una hacker enemiga Intenta penetrar en el sistema Un enemigo ha pirateado E inhabilitado El sistema de control Paquete de ayuda hostil En camino Qué pena El enemigo ha colocado Múltiples UAV Me han catado el tiro Se ha eliminado El malware hostil del sistema Ah, por lo menos me he cargado el perro Helicóptero de ataque Enemigo encima Están campeando aquí Ah, pues no Joder, con el helicóptero, tío Hijo puta Atención Paquete de ayuda hostil Encima Vale, están sacando La La porrilla Pero vamos, campeando De una manera Asquerosa El enemigo ha colocado Múltiples UAV ¿Qué dices, tío? Si no te ha dado ¿Cómo no te ha dado? Me cago, tío Vaya falsedad Pues nada, tío ¿A que somos tres? El enemigo ha colocado Múltiples UAV Nada, imposible Múltiples UAV Enemigos en activo Ay Paquete de ayuda hostil En camino No, tío El tercero ahí, coño Oh, puta No Me da en la cabeza, tío Está cabrón Si sube se la pego, vamos ¿Pero por qué no acuchillas, tío? Me cago en tus muertos ¿Qué es falso? El tío no acuchilla, vamos Múltiples UAV Enemigos en activo Aviso interno Helstor hostil en camino Una hacker enemiga Intenta penetrar en el sistema El tercer enemigo Empieza a atacar Detectado un helicóptero Con tirador enemigo Encima Nada, nada Paquete de ayuda hostil Envuelve a funcionar Me cago en Dios Es el sitio, en verdad Equipo de asalto enemigo en camino Dios mío El francotirador este Es que tiene una puntería increíble Vamos Hijo puta No tiene nadie, ¿no? Ah, cabrón Nada, nada Una paliza Tío, es que le Es que no falla ni una, ¿eh? Nos estamos quedando atrás Ya saben lo que hay que hacer Profet eliminado El threser enemigo empieza a atacar Helicóptero con tirador enemigo en camino Hijo de puta Con el sniper ahí Esperándome Nada, nada Nada, nada Son buenos Bueno, no, a ver No son muy buenos Y yo soy un poco malo Jugando con el cuchillo Las cosas como son Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tío, sigue campeando aquí Puta, ¿dónde está? Termina la partida Mira, ahí por ahí 16 kills Bueno, no está mal 16 kills, chicos Ya llevamos más de 100 kills Jugando con el cuchillo Así que son Nos faltarían por 90 y pico kilos Por lo menos las 200 bajas Hoy las hacemos Sí o sí Me da mucho caraje, tío Es que tiene mucha suerte Algunas veces Y que el cuchillo falla mucho El cuchillo falla muchísimo, tío De verdad Pero mucho, mucho Y no sé, tío Es súper extraño Venga Acuerdo yo que, por ejemplo Con el cuchillo En Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 Va mucho mejor, tío Y va súper bien Súper fluido ¿Sabes? Tenías el comando también Y eso también hacía mucho Pero aquí, tío Es que no tienes nada Vale 105 105 kills Maravilloso Después de 105 a 120 Conseguimos el Bengala 160 Conseguimos Masacre Y Tigre Rojo A las 200 kills ¿Vale? Pues nada 95 kills Que nos quedan más con el cuchillo Vamos a intentarlo Hacerte lo posible Y bueno Que sea lo que El cuchillo quiera Tengo aquí Samurai Que chulo este, ¿no? Elegí adhesivo El samurai Venga, vamos allá A ver si se van uniendo gente Pero espero que no se unan tanta gente Por así decirlo Con niveles altos, tío Porque es que esto se me putea Tanto si entran en mi equipo Como si no Por el hecho de que me quitan las kills Y si no, pues me matan mucho Y no puedo matar Venga, empieza la partida Vamos allá Vamos allá Let's go Vamos a usar el Recon Y el tío Que guapo con el samurai, ¿eh? Hostia, que chulo Mola Ven, a ver si mi equipo Vale Niveles mil Por lo menos mi equipo Está bien Por lo menos Intentaré que no me maten tanto La cuestión es ¿Por dónde carajo me voy En Nackertown? Tío de por medio Y me de en medio Por el tirón Pues sí Está aquí Van a aparecerme por ahí, ¿no? Vale, buena ¿Qué coño? ¡Ojo! Que se han ido Se han ido de la partida ¡Ostras, Julián! Te cagas Te cagas ¡Te cagas! ¡Cantase ya! ¿Dónde está el velo? Un tirar el velo Ahí está ¿Hola? Vale, guay ¡Súbete, coño! Vamos, hámelos a mí Joder, tío ¿En serio? Se lo matan todo No ¡Uf! Va a salvar la vida ¿Qué dices, tío? De verdad Y no le llega La mierda De cuchillo Socio Va por culo Tío, de verdad ¿Cómo que no le llega A esta distancia? Es que de verdad, ¿eh? Anda cojones El sistema Ha sido infectado Por un ataque de enemiga No, hombre No Ha matado a mi torreta Hijo de puta Nada, nada No pasa nada Eh, ¿hola? Espera Tengo que aguantarles más No Por la espalda Yo sabía que había gente Por la espalda Pero digo Que Como le vaya ¿Puedes tirar el tomajón Más lento, por favor? Pregunto Yo pregunto Que va Es imposible, tío Meterme por ahí Es que están jugando A lo que no quiero Que me jueguen Salgo, los nota Ese es el puto problema Cabrón Ni lo he visto, tío Digo, a ver si te hago el truco No te he visto Pero me ha salido mal Cabrón ¿Cómo que no ha dado? ¿Cómo que no ha dado Ese tomajón, tío? ¿Quién me lo explica? Arriba otra vez, tío Que pesado eres Madre que te parió Asqueroso Nada, nada, tío Ya te digo Me han jugado Como no me gusta Que me jueguen Pero bueno Que lo vamos a hacer Es que no hay otra Me han jugado Como a mí no me gusta Que me jueguen, tío Tío, nadie me mata Ese hombre, tío De verdad Por Dios Me pongo yo en lanzallamas Y no mato ni Cristo De verdad Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Después serían 40 kills Venga, vamos allá Espero que el Ferra 10 no entre en mi equipo, tío, por favor No me putes No me putes, por favor Que si no me vas a reventar Bueno, pues en duelo por equipo por lo menos lo estamos consiguiendo, chicos Por lo menos algo es algo Así que guay No está mal, no está mal La información es sumamente importante Sumamente importante Si es importante dale caña, anda A ver si hoy tenemos que terminar el material oscuro, tío Que pena de mí Ya te digo que el cuchillo es algo No lo ha dado Bueno, me voy a dejar dos tías No hay gente de aquí, pare Vale Vale Ay, lo iba a matar yo Bueno, os intentadlo, mejor dicho Oh, qué buena, tío Me ha hecho de puta madre, eh Hostia puta Cuánta gente había ahí Nadie por aquí Vale 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 Nadie aquí, no hay nadie aquí Tampoco Y este dónde estaba, tío Que no le vi Es que no me va a saltar ni el radar Le iba a matar yo, pero bueno Tío, mierda de cuchillo, tío Me cago en la puta Qué asco de cuchillo De mierda Paquete de ayuda Hostia de encima Está dado de milagro, tío Está dado de puto milagro Tengo que meter en la casa La casa es la clave, tío Que no hay nadie Nada, nada Qué asco de cuchillo Ah, tío Están apareciendo todos allí Otra vez, tío Todos muertos La partida va a terminar ya Vale Vale Los estamos machacando Háganse con la victoria ¿Por qué tiro tomajado, tío? Qué amamonao Buah, las ligeras, tío De verdad Las ligeras son las armas más fáciles de utilizar en este juego Disparan Todo Cristo Todo Cristo me dispara a mí Ah, imposible, tío Están con las ligeras ahí No puedo hacerle nada El enemigo ha colocado múltiples UAV Quiere dejar de quitármelo Me cago en tus muertos ya Y me mata un headstone Dios mío Once kills, chicos Vale Dios mío Qué suplicio algunas veces, eh Con el cuchillo de los cojones, tío Bueno La mejor La mejor jugada del mundo Se ha quedado pillada Bueno, bueno Ahí Purificador Se ha sacado ya todo A tope Vale 120 kills ya conseguidos con el cuchillo Menos más Uh, Phil Ranger Mapa grande también Pero bueno 125 Venga, vamos bien 75 kills me quedan Para conseguir Las 200 Y supongo ¿Esto cómo será, tío? Los camuflaes estos Que serán en plan Consigue 10 Eh Supongo que sea Consigue 10 Sin ventajas O 50 con ventajas Dobles bajas O apuñalar por la espalda Cosas de esas Gras No estoy viendo venir ¿Qué? Venga Venga Seguimos jugando Con el recon Es sumamente importante Pero el comienzo Es algo Muy complicado ¿Hola? Vamos Para la espalda Estamos ganando La pala, tío El hijo puta Donde se pone el cabrón Es que es un maricón No Míralo Qué asco Le tengo a la mierda Esa, tío De verdad, eh Tiene por aquí Vamos por culo Asqueroso ¿Ese que está campeando? No me lo quite No me lo quite Me cago en tus muertos, tío En tus muertos me cago Asqueroso Cuatrupedo 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 de mierda Ah, cabrón El nota ¿Van a salvar la vida? Y lo voy a matar yo también, tío Carajo Carajo Al carajo Tú también Vámonos Todo el mundo No Me mata el otro El hijo de perra Ese tío Qué pena Había otro ahí Oh Damn Oh La liada de Montepío ¿Dónde está? ¿Qué viene por aquí? No entiendo nada No entiendo nada Se han ido de la partida Se han ido de la puta partida Los mequetres de gestos Sanguinario Vámonos Vámonos Se ha ido desde el nivel mil El gilipollas Vean A mamar la pala Primo Don cuchillo Don cuchillo me llaman Oh Doble kill No No Imagina No sé dónde están ahora Tu respaldo No sé dónde están No, no No sé dónde están Nah Imposible Vale, vale Lo hemos hecho Esta partida Ha estado muy bien Solicito despliegue De paquete De ayuda En la zona Ah Imposible Tío Imposible Esa Dios mío Tío Pégale el cuchillo Eso cabrón 130 Por parte De mi compañero Necesito Necesito En la posición De mi Mariza Ay Me lo voy a ir a llevar También yo Tío 17 kills Chicos 17 kills Está Muy bien El cuchillo Eso Tío Eso Mira Míralo Qué puta mala suerte Tengo siempre Tío Con las mierdas Esas Es que Todas me caen A mí Todas Pero todas 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 Es increíble Vamos Se me cayó El mandito Se me cayó El mando Cari Ay Dios mío Venga Vamos allá Vale Juego de completos Cinco partidas Públicas Me parece Correcto Arsenal Bueno 140 140 Chavales 20 kills Más Y tengo Las 160 Esto ya está Ya A 60 Baja Me queda Para conseguir Las 200 En Dos horas Y algo Que las vamos a conseguir Vamos bien Vamos Bastante Bastante Bien Eh Vale Vamos allá Duelo por equipos Arsenal Este mapa Tengo que estar todo roto en los edificios Vale No me puedo ir por los lados Por los laterales No me puedo ir Porque si no me hacen pupita Me harán pupita de la buena Vamos a darle Bien duro Contra el muro Duelo por equipos 10 minutos de partida 0-0 Se puede venir Toma Jao en mano También Podemos hacer cosas Bonitas Baratas Sencillas Vale Aquí arriba no está ¿No? Vienen por mi izquierda Está muerto No No lo he visto A ese tío no lo he visto Vale 3-1 Empezamos bien Vamos a hacerme otras 17 Más o menos Está bastante guay Muy bien Pico por aquí ¿Cómo ha ¿Cómo ha fallado eso tío? ¿Cómo coña? Ya te digo yo Que no sé ¿Cómo coña Me ha fallado eso? Vamos Muy falso La verdad Muy 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 falso ¿Cómo ha podido fallar Esa mierda? No Tengo que acercar Centinela hostil En marcha Centinela hostil Ahí Hay un nota ¿No? Ah no Cabrón Míralo Ha dado la vuelta Tío Qué buena Ahora tiene que escuchar El cuchillazo Aquí otra vez Ah yo le voy Aquí Que como no le vaya Es muy lento ¿Qué tal Nexus? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás tío? Estás volviendo loco Con esto Ay qué pena Ni nadie Hay un nota Uy Vamos le llega a dar Tío Tío de verdad El puto Cuchillo De los cojones ¿Cómo que no te das Esa distancia tío? Me estás contando Así ¿no? Ojo Ojo Alguien más Qué mal Bueno Sanguinario Ojo Ni tan mal Está ahí Por la ¿Qué dices tío? Me cago en su puta madre Hijo puta La que se ha librado tío Qué cabrón ¿Cuánto llegaba ahí? ¿Cuánto me he cargado En un momento? Vamos a ti A ver Tomajao Este va a ser complicado De cojones Vamos le pego Un Tomajao De esa distancia Y terminar Directo para mí Vamos Te digo si termina Madre mía Ay Vaya suerte Tenío tío Chico con suerte Vale por tres Tiene aquí gente No Designando zona de aterrizaje Para paquete de ayuda Nah Por la falda tío Qué pena Vale venga Vamos a tirarle esto Un poquito Para que sepamos Dónde están Los tenéis todos ahí Por los tres Por los tres Easy boys Nah Ese es de maricón Que se me ha quedado esperando ahí Vale tiramos esto Y esto Venga vale Vale Vamos 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 Oh Tiro lejano Oh Damn Ay Que pena Si 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 Ese tiro lejano Con el Tomahawk Eso si que es Hombre precavido Madre mía A que le he dado Están esperando aquí ¿No? Oye me ha asustado Capullo Vale por aquí Uy Casi se la lío tío Casi se la lío Chavales 23 kills En esta partida Y putísima madre tío Ostras No me lo esperaba ahí Es por triple Que se ha marcado la La golondrina de la torreta Ah Mierda ¿Dónde está? Estaba ahí Ah no Estaba detrás mía No lo he visto No lo he visto No lo he visto Bueno Se la lleva uno Eso es así Vale Vale No puedo utilizarlo Inhibido No puedo Estaba gastado Ostras Que buena Bueno 25 chavales 25 Qué puta madre Maravilloso Oh Mi killkan Mi killkan Se viene 1 2 3 4 4 Y Pumba 5 Y ese faltaría El tomajado tío Qué pena Ay Qué lástima Bueno no pasa nada Esta partida también está muy bien Ha estado súper súper guay Todo es totalmente clips con el cuchillo Es sumamente increíble Me he hecho ahí No sé cuántos Me habrá hecho dos o tres sanguinarios Perfectamente Ojo Saqué la partida Tiene pinta Qué tal Nexus Tío Cómo estás Qué te cuentas Qué de tu vida Ojo Bueno, tío, ¿qué te pasa ahora? Tío, bien. ¿Qué te cuentas, tío? ¿Cómo estás? Aparte de bien. ¿Qué de tu vida? ¿Cómo ha ido estos días? El fin de semana. Tío, ¿qué pasa? Bueno, se cansará de cargar solo. Habrá caído la partida, imagino. Yo aburrido menos ayer. ¿Aburrido por qué, cabrón? ¿Me tengo que salir o qué? Tío, me sacó una buena partida. A la pena se haya quedado guardado, tío. Es que me lo estoy viendo venir. Me lo veo venir. Me lo veo venir. Dios mío, tío. Tío, no sé qué hacer ahora. Ojo. Cerramos la aplicación, tío. Se ha vuelto loquísimo. ¿Qué te juegas que no me habrá contado? He hecho... ¿Tenía 120 kills? ¿O 140? Ahora no recuerdo. Se acaba de quedar pillado. Totalmente, tío. No me acuerdo cuántas kills tenías ahora hechas. ¿140? ¿Y me quedaban 60? ¿Podría ser? Es que me he hecho 23... 20 y pico bajas, ¿eh? Con el cuchillo. Ha estado súper bien. ¿Y qué te juegas que no me va a contar? A ver, a ver. Lo estoy viendo venir. Lo veo venir. ¿Tú ves que vas a pasar poco estas cosas? Que se te queden así de pillar el Black O4. Tío, papá, pipo, pam. Vale. Mi jugador. A ver... Amigo invisible, no. Tío de combate... Vale, 163. Vale, perfecto. Me ha contado, me ha contado, ¿eh? Menos mal. Vale, pues nada. Continuamos. Buscamos partida. Me ha contado las kills. Menos mal. Vale, pues nada. 163. Unas... Eh... 30. No, 30. No, unas 40. Menos de 40 bajas son las que me quedan. Maravilloso. Espléndido. Espectacular. Mapa de Free Ranger de noche. Podemos liar la parda aquí, ¿eh? Podemos liar la pardisima. Estaría muy guay... Li-ala. Ay. Mmm, 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 mmm. Venga. Sí, tío. Poco a poco. Llegamos ya dos horas y cuarto en directo. Desde que he empezado con el tema del cuchillo nos vamos mal. De tiempo. Yo creo que en una... Unas tres horas y media, creo, podremos conseguirlo. Y me salen todas las partidas iguales de bien como la anterior. Lo conseguiremos del tiro. Hijo de puta. Casi lo mato, tío. He estado, vamos, pegadísimo en nota. A ver, búho. Si te vas enfrente del nota... Te matará del tirón. No seas inútil. Hola. ¿Qué pasa? ¿Que no van a morir a ninguno? Ahí en la casa hay un nota, ¿eh? Campeando. ¿O la han matado ya? ¿Qué sigue aquí? Ah, pues no. Se ha tirado. Vale. No, mierda, tío. ¿Qué? ¿Tienen el sensor? No. No tienen el sensor, pero aún así creo que me escucharán. Digo yo, no sé. Me ha visto. Hola, me ha matado. Oh, tenía la guadaña, tío. Qué pena. Uh, cuidado. Vale, podemos matarlo. Tío, es que es muy lento tirando el tomahawk, coño. Es que me cago en su puta madre. Oh. Damn. Damn. Paquete de ayuda hostil en camino. Estos por ahí. No ha matado. Soy un inútil. Radar de ataque relámpago enemigo detectado. Ataque relámpago enemigo en camino. Ojo. Ojo. Es el truco de no te he visto. Le acabamos de hacer el truco del no te he visto. Y ha funcionado. El UAV aguarda instrucciones. Aviso interno. Gelstorm hostil en camino. UAV es redisponible. La centinela espera órdenes. Vale. No, 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 no. Qué pena. Vale. Tenemos... Ah, que se han sacado las rachas los enemigos también. La cuestión es, ¿cómo coño se han sacado las rachas si no he parado de matar? Las cosas de la vida, eh. Vale. Está arriba el nota. Está arriba el nota. Vale. No sé por qué, pero sabía que me iba a venir por aquí. No me mates, no me mates, no me mates. Puta madre, tío. Vamos por vosotros. Vale, vale, venga, vamos. 21... Bueno. Oh, damn. Qué fake. La mierda. ¿Quién coño ha puesto la mierda esa ahí, tío? ¿De verdad? ¿Quién coño pone la cosa esa ahí? ¿Es que es retrasado mental? Va a pegarle, vamos, nota. No, mierda, tío. Ah. Vale, no pasa nada. Estamos matando con Tomajao, estamos matando con Torretilla, estamos matando con todo, la verdad. Me parece bien. No, por la espalda. Qué pena. ¿Se han ido? No nos han ido de la partida. Pensaba que sí. Y nadie, ¿no? Me van a aparecer por allí. Tres, dos, uno. No. Ha sido un fail totalmente. Otra vez que poner esto aquí. Termina la partida, chicos. Muy bien. 28 kills. Quedo primero en la partida jugando a Cuchillo y Tomahawk. Increíble, pero cierto. Muy bien. Bueno, este tío va con el francotirador y con la Galil, ¿eh? A tope. Me hace mucha gracia. El tío va a tope con la Galil y... Qué bien. Venga. Vamos allá. Por cierto, voy a Tomahawk, ¿eh? Que le he lanzado el nota desde lejos. Ha estado muy bien. Uh, mapa de slum. 186, chavales. 186. 14 kills. 14. 14. Esto es así. 196. Estos son 1.000 puntos. Ah. Fuego con... Me pongo... Sigo con esta racha que tocan mucho... Hoy vienen siendo los cuyos. Así que... ace. Fuego. Pip, 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 pip... Recon. Escaneando las frecuencias. 186 a 200. Queda poco. Se puede conseguir el equipo. Wow, todo el mundo por aquí. Vale, estas entes son buenos, eh. Estas entes se van a jugar. Así que... Ojito al dato. Wow, tío. Es que es muy lento tirando el... ¿Por qué es tan lento tirando el tomajado, tío? Mierda. Aquí lo que no hay es edificios para meterte un poco. Cuidado por culo. Estoy quedando sin batería en el mando. En los cascos, perdón. Bueno, ¿cuántas preguntas estáis aquí? ¿Qué dices, tío? ¿Se saqué el artillado? ¿Cómo coño se saca el artillado, tío? Vale. Sin puto sentido, eh. Yo te lo digo. Sin puto sentido. Es esa que no te... Es que, vamos, no entiendo cómo coño se ha sacado eso, tío. Pues nada. Tío, pero ¿habéis visto cómo cambia eso, tío? Se va a dar la partida a la gente. Ah, ya me quedo. Yo tengo que matar al cuchillo. Yo tengo que terminar el ingreso. Sí, me quedo. Mm-hmm. 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 ... ... ... Hijo de puta Cabro Pues nada, helicóptero No, mierda Que va, tío, imposible Uy, que dices, tío Cómo no mueres Cómo no te he dado Nada Nada Oh, tío, qué pena Bueno, no mato Me da en la cabeza Con todos los flipantes Nada, tío La mierda de los bots Esto, otra vez Hay veinticinco bots Carajo Por lo menos lo he matado a ese Con el tomajo ¿Dónde está el capullo ese? Es que no lo veo Hasta ahí El tío Yo no sé la gente Cómo se consigue Las rachas Tan rápido Os lo digo de verdad Tiene que tener La mierda esta Tiene que tener Las cosas estas De No sé Qué rachas tiene que tener UV Helicóptero de tirador Y el A630 Porque otra cosa No me cuadra a mí ¿Sabes? ¿Sabes? Hemos hecho pocas heals A ver si se van la gente esta, tío Si no me toca mucho La porra, tío Fue muy pesado 121 Voy a buscar otra partida A ver si hay otra Es que ya te digo Si no Me es imposible Ahora me han ido la misma Seguramente Pero bueno Vale Otra partida Diferente Moroco Ya Pues ya Vamos a jugar a Moroco A ver si Hacemos algo ¿Sabes? Ya te digo Falta poquito Ponerle el cuchillo este Porque de los camuflajes estos Radiactivos y todo ese rollo No tengo ninguno La mierda Venga A ver si ahora No se mete nadie en la partida Venga ya Ahí se están uniendo gente Maravilloso Si te queda el cuchillo Te queda mucho todavía No En teoría He hecho todas las armas Solamente me queda El cuchillo O sea Que si Cuando nada más que consigue el cuchillo Tendríamos La materia oscura Porque luego están las armas de DLC Pero Esas no No cuentan Como materia oscura ¿Sabes? Tú simplemente tendrías que conseguir Eso es con los maletines y tal Que tú compras Las armas Pues ya las tienes Así que Bueno Vamos a ver si Se consigue Por ahí La ocho y media Sí Dale ahí Vale Venga Venga el rico Vamos con el samurai Que se note la espada Pueden venir Me voy a jugar Pero Nos hemos adelantado Está bien eso Cabrón Tío Tu puta Pegado al salto ese ¿Por qué? Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me los tengo que encontrar Así de frente? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Tranquilo compañero No me lo quites Tienen por ahí Tienen por ahí Ay por la espalda Tío Vale Vale Hostia Dos ¿Qué cambios te quedan? Pues me quedan Hacer las 200 bajas Y una vez Y una vez hechas Las 200 bajas Tengo que hacer Los desafíos Que me pongan Como que será conseguir Sanguinarios Y ese rollo No sé cómo No sé cómo No sé cómo son Tranquilo compañero El niño El niño gritando ahí No sé No sé cómo son los desafíos La verdad Con el tema del cuchillo Yo creo que alguno será De matar por la espalda Con el cuchillo O algo de eso Ojo El lío de Montepio Le acabo de liar a ese No Hostia He fallado Me cago en mi puta madre ¿Cómo puedo fallar eso? Menos mal que tengo la Mierda Ah pues creo que me había disparado Y todo el note No me da ni cuenta O sea me da cuenta Pero pensaba que no era yo Que no era a mí Que era un Un franco tirado De esto No hombre no Vale chavales Tenemos los 200 bajas ya Con el camuflaje Con los camuflajes Maravilloso Ahora nos indicarán Que tenemos que hacer Con las Con las kills Maravilloso Que ni nadie ¿no? Puede ser que a lo mejor Un desafío sea Deslízate y mátalo Puede ser perfectamente Ahí por ahí Vamos a usar esto Está bien esa ¿Qué dices? Como que no ¿Cómo no ha muerto Ese hombre? ¿Cómo no ha muerto Ese hombre? De rebote Ah imposible Imposible He venido arriba Vale me cargo a uno Cargo a otro Me ha dejado muy tocado ¿Eh? Pero cubrirse Que eso es gilipollas Tío ¿Qué pasa? Me matan Está con 10 No le has dado Porque el cuadrito Se echó para atrás Sí Problema Y que también El tema de sensor De distancia Del cuchillo Está mal hecho Porque es que Muchas veces No te detecta bien El de este tío Es una mierda Ajá Ay que te he visto No Me estaba Me estaba curando Tío Qué pena Vale Pues Nada tío Quiero cuchillarlo Por la espalda Porque a lo mejor Me tengo que hacer Desvenganza O algo de eso Pero es una mierda Para mí Me ha visto Me ha visto Muy claro El nota Y aparte Con la UMP Es imposible Las malditas armas Venganza Yo creo que Las venganzas Tienen que contar O algo de eso Y qué pena Aquí hay un nota ¿Hay un nota por aquí? No 19 bajas Chavales Está bien Hostia Sería Yo tío A ese por lo menos Me lo he llevado A ese tío Por lo menos Me lo he llevado Mancho Vale Vamos a ver Los desafíos Que hay que hacer Aquí Cuchillo al máximo Consigue 10 medallas Apuñalando cuchillo Con cuchillo de combate Vale Consigue 10 medallas Apuñalador Vale Consigue 5 medallas Superviviente Matando a un jugador Con cuchillo de combate Consigue 5 medallas Superviviente No tienen ni idea Pero bueno Consigue 5 medallas Venganza Matando a un jugador Con cuchillo de combate Maravilloso Mata a 5 enemigos Con su propia arma Después de matarlo Con cuchillo de combate Ostras Consigue 5 más Y morir 5 medallas Con todas las Ay mierda No me da tiempo Pues tiene pinta De que no O sea Tengo que matar A un ataque Con el cuchillo Coger su arma Y matar Julián Tiene pinta De ser una paranoia La verdad Hay una que pone Apuñalador Yo creo que es Matar por la espalda Bueno Vamos allá La de las venganzas Si se hace fácil En ese campo Se han pasado El universo entero Jejeje No La gente se le va A la puta pinza Tío También es verdad Que lo explican Un poco mal Podrían de explicarlo Un poquito mejor Pero bueno Que falsedad A lo antiguo A los Black Ops 1 Ah tío Van a tope Los notas Van muy a tope Tío Y Eso me Contrarresta Hostia tío Mira el nota este De donde ha aparecido Ya Radar de ataque Relámpago Enemigo detectado El enemigo Ha colocado Múltiples UAV Otra Para la espalda Otra vez Tío A las que son Buenas Son buenos ¿Cómo sabes Que estoy ahí Tío Es que no tengo Fantasma O como Tengo Fantasma Apuñalador Ve tú Apuñalador Es matar Por la espalda Pegarle un tacazo Por la espalda El nota Un momentito Tengo aquí un montonazo De gente No Mierda Y eso es que Una persona que no sabe mucho No se lo hará nunca Y todo el mundo sabe jugar Pues sí Pero bueno Está por aquí En nota Lo que echo de menos Es el maratón Tío La habilidad De maratón La ventaja Nada Mierda Sabía que me iba a venir Por la espalda Alguien Vale Bueno Por lo menos Lo de apuñalador Estoy haciendo Tengo que matar a uno Coger su arma Y matar No sé si matar a un nota O matar al mismo nota Esa es la cuestión ¡Ay, qué pena! Se me hace un montón de raro Coger las armas ¿Sabes? O te pegas todo el rato Jugando con el cuchillo Se te hace un montón de raro No los veo Vale, no pasa nada La partida es de prueba Dios mío, tío De verdad Que cómo me mata el nota Están tomando esta zona No se relajen Joder, tío ¿Cuánta gente hay ahí? Gente que sabe jugar, tío Es el problema Venga ya, amigo Mi amigo, vale No sabe ni usar el COD Mobile Un punto táctil Automático Le digo Digo que use Y aprende a usar el punto táctil Pero si no lo quiere Hacerme caso Bueno Cada uno Lo veo complicado, ¿eh? Qué pesados son los notas, tío Estoy dentro ya, vamos Ya no creo que me maten Ni nada Qué cabrón Nota este, tío Lo han dado todo Vuelvan a la base Para informar Y esperen instrucciones Bueno, me ha hecho un par de apuñalador Así que está bien Mi equipo no sabe jugar Por lo que estoy viendo, ¿eh? Dios mío El equipo cuando me ve Jugar como un pro Madre mía La que se acaba de sacar ahí La que se acaba de sacar Con la guadaña, tío Qué buena Y lo gracioso es que lo notan Y se enteran De que está ahí en nota Con la guadaña disparando Vale, vamos a ver Regalarme esa arma Otra edis Vale, este sí Con ciencia de un jugador Con cuchillo de combate Supermendish Supongo que sea Que te hagan Te hagan un poco de daño Mata a cinco enemigos Con su propia arma Después de matarlo Con cuchillo de combate Mata a cinco enemigos Con su propia arma Después de matarlo Con cuchillo de combate Con ciencia de cinco bajas Y morir cinco veces Con todas las bajas De cuchillo De combate Vale O sea, sacarme sanguiniario Con todo el sanguiniario Que me he sacado antes Y ahora no me voy a sacar ninguno Lo estoy viendo venir Maldita sea Él se cree que se puede Que se puede hacer eso Si está a nivel de cuenta Al veintisiete Claro Todo es práctica En verdad Que coja práctica Y tal Verá que Será mejor Jugador Torque presente Hombre Hombre Toque No Le digo que usa El disparo manual Pero ni caso Bueno Ya se dará cuenta En marcha Estamos ganando Vale Vale Me ha hecho muchísimo daño Madre mía Vale Sanguinario Tenemos sanguinario No Tenía ahí Tío No sé cuántos sanguinarios Eran No lo recuerdo ¿Tú lo recuerdas? Cinco sanguinarios Pueden ser Ah tío Creo que vi cinco ¿No? Sí Yo también Hay hambre Joder Por los dos lados Tío Maldita sea Oye Que nadie mata El pavo ese Tío Me cago en los muertos Ya hombre Me enfadaría Si te pidieran 15 o 30 Ya a ver Si te piden 15 o 30 Me pego un tiro Vamos Me pego aquí 25 horas Tío Que pesado Aquí la gente Tío De verdad Mata Mata el puto helicóptero Los cojones Montada Palizas Palizas Que nos están dando Los notas Tío No Mierda Con la espalda Me ha aparecido Otra vez Bueno ¿Qué dices tío? Me lo han quitado En mi puta cara Vamos En mi puta cara ¡Eh! ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Bienvenido Ahora como ya no hace Directos por YouTube Ya no me paso mucho Por los directos de Twitch Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Yo sé que la gente Me veía siempre en YouTube Pero Ya llevo casi un año Aquí en Twitch Nada Contería Una hacker enemiga Ha tomado el control Del helicóptero de ataque Una hacker enemiga Ha tomado el control Del UAV UAV enemigo Encima No Mierda Otra vez tío Un artillado enemigo Intenta conseguir Super rivales UAV enemigos Ya va a terminar la partida Ya Hace Ya casi un año Que no hago directos En En YouTube Tío Ah Una mierda Con el móvil que tenía No podía verte por Twitch Ah es verdad Me acuerdo Me acuerdo de ti Tío Me acuerdo Me acuerdo muy bien De que tenías problemas Con verme Los directos No sé Que a lo mejor No tenía la compatibilidad Suficiente O algo de eso Me acuerdo Me acuerdo Si si Madre mía No te has matando Madre mía Tío La matanza Que se ha hecho Con la Con la guadaña ¿Sabes? Me cago un dios Y ahora si puedes Verme por Ahora tu móvil Te permite Verme por Twitch ¿No? Tío Que bestia Es la gente Que no estamos en ranking Ni en partidas Para subir rango Ya ves Ah te deja Bien Me alegro Tío Supongo que tendrás Un móvil nuevo ¿No? Vamos a ver Un momentito Ver el cuchillo Como vamos Vale Mira Sanguinario Esta es la que Más o menos Me va a costar más ¿Eh? Con 6-5 medallas Venganza Me queda una 10 medallas Apuñalador Y superviviente Me quedan dos Maravilloso Por nada Continuamos jugando Continuamos jugando Chavalería La que me va a costar más Es la que he dicho antes Tío La de matar a un Nota Coger el arma Y matar a ese tío Eso va a estar complicado La verdad Va a estar un poquito complicado Hacer eso Pero bueno Oye ¿Quién dice que no se puede hacer? Veremos si se puede De mi hermana Ella se compró uno Ella se compró uno Y me lo dio El que tenía Ah pues mira Que amable tu hermana Claro que sí Compartiendo cosas Regalando cositas a los hermanos Está muy bien Está muy bien Me alegro tío Me alegro un montón Raúl Que tengas tu Nuevo móvil Esta no es mi vieja Yegua Gris No es mi vieja Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí se puede meter gente ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo que no te has muerto tío? Cabrón Por la espalda Me ha venido ¿Cómo me habrá escuchado Supongo ese hombre ¿No? Me ha tenido que escuchar Por cojones Porque otra cosa Es inviable Este me ha apanado Es el correcto Para jugar yo Pero bueno Vamos a por culo Vale Tenemos camuflaje Puñalador Chavales Maravilloso Helicóptero con tirador Sistema de apuntado De ataque relámpago Hostil activo Ataque relámpago Enemigo en camino Y bueno Y ese sanguinario By the face Ostras Qué bien Coño Qué guay ¿Cuándo te falta Para la materia? Pues en teoría Este cuchillo solamente Mira chavales Otro sanguinario más Tú mueres Si siguen ahí Puedo matarlos ¿Eh? Simple kill Sanguinario Maravilloso Bueno Cuéntate de aquí Espiedad Vale Madre mía Lo peor de todo Es que no me va a contar Como supuestamente Quiero que me cuente No Oh 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 Damn Qué puta suerte En teoría No Cabrón Qué hijo de puta Hostia Tío Qué pena Bueno Ha estado mal Sistema de apuntado De ataque relámpago Hostil activo Ataque relámpago Enemigo en camino No Tío Qué pena Tío Qué asco Yo tiro el tomajado Por allá ¿Te imaginas? Vamos Mato un notacín Con el tomajado Y terminar directo Chavales Ya lo digo Eso de quién es El helicóptero tirador De quién es Ah Enemigo Deme 10 Hostia Ese episodio me acuerdo Tío Ese episodio es muy bueno ¿Qué? Pues nada tío No muere No quiere morir Anda a cojones ¿Eh? Pero tengo que matar Al que me mató Al que he matado yo Que no sé dónde estará Vamos a ver dónde está el nota No viene para acá ¿Eh? ¿Viene para acá? ¿Viene o no viene? Vale Vale, es ese El tiro por la culata ¿Dónde están tío? Y el arma ¿No me ha sortado Almas? Es la paranoia ¿No? Creo que está matando Tío con la mierda Esta de arma Qué asco Ah, da igual No me importa Que me maten Así que Igualmente Tengo que matar Hay un nota allí Sí, mira Superviviente Hostia Una mina Tío De verdad Debería haberte contado El despedado De todas formas Son cada cinco bajas Pues sí Debería Y te cuenta Como otra ¿Sabes? Sería lo suyo Pero no lo hace Hola Está aquí El enemigo ha inhabilitado La sentinela El helicóptero con tirador Enemigo en camino Vale, la han matado Vienen por aquí Y me mata el perro Tío Me mata el perro Maldita sea Venga, vamos para adelante Es que hay dos No te parece nutrio este Madre mía, tío Cojo un muelle Lo tiro por el retrete Y ya son 225 Los que el muelle Lo que el retrete Se ha tragado Qué pena, tío Debería haber Dejado pasar Porque un otro No se había dado cuenta De que estaba yo ahí Otra mina Que me llevo yo Para matar a este No, pero ese no es Ese no es Tengo que matar al nota, tío Hombre Va a pasar nadie Y el tiro por la culata Quiero el tiro por la culata Nada Ah, era ese, tío Mira el cabrón Bueno, voy Yo me tengo que ir Suerte con los mamus Y las materias Muchas gracias Nexu, tío Un abrazo enorme Muchas gracias por pasarte Y estar aquí un ratito conmigo Oh, mira Killkan the bull Oh, my fucking god Sanguinario ¿Y tú? Me he hecho despiadado, eh Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú también Me he cargado Me he cargado A gente Está bien Está bien Está guay Venga, continuamos Pues Las nueve, tío Tenemos que terminar esto Venga Venga Vamos allá Se ve bien Así está guay Así está guay, ¿no? Sí Vale Hombre, no Otra vez he pillado No, no, por favor ¿Otra vez ha que ha pillado? La mierda esta Otra vez, tío Tiene pinta de sacar yo Qué asco, de verdad ¿Qué es lo que ha pillado? Pues nada, tío Que se ha caído otra vez, macho Otra vez, segunda vez que se cae, ¿eh? Qué asco de mierda de Black Ops 4 Venga Sí, sí, se ha caído pillado, tío A lo mejor algunas veces aguanto un poco Porque parece que entra y me están sonando los progresos y tal Pero lo que va, tío Otra vez, ya la segunda vez que me ha pasado en el directo He tenido que actualizar a Playstation Porque me ha saltado Me ha saltado Una actualización de sistema Tío, parece que la actualización de sistema, vamos Me ha hecho que se quede pillado dos veces el juego, vamos Pero bueno Esperemos que no se hayan perdido los datos O sea, de lo que he hecho en esta partida Porque me he sacado dos sanguinarios Y eso Cuenta, ¿sabes? ¿Te gusta FIFA 22? Acabo de ver que lo tienes Sí Tengo FIFA 22 Es más Tengo que hacer directo de nuevo, otra vez Seguir jugando a... Es más, tengo que subir el directo que jugué el otro día Porque el otro día hice un directo subiendo divisiones De la décima a la octava, estoy ya Y claro No lo he subido todavía, no lo he resubido a YouTube Tengo que resubirlo A ver, ¿cómo vamos aquí? Vale, estos dos están conseguidos ya Vale, maravilloso Consigue 5 bajas y morir 5 veces Me queda un sanguinario Y mata 5 enemigos Con su propia arma, vale Y aquí me consigue 5 veces Es superviviente Vale Ok Queda poco, chicos Queda muy poco Ya tiene tiempo así Solo servido de blancos 4 Bueno Pero no está mal el juego El juego sigue bien Para que de vez en cuando Pueden alguna Alguna cogidiña que consigue este juego Venga, chavales Que queda muy poco Para conseguir el... La materia oscura, tío Ah, que por cierto Hice una encuesta en YouTube ¿Vale? En la cual Dije que Como sabéis El ratón materia oscura De la cojada Se está terminando Y Ha habido 19 votos El cual Modern Warfare Será Parece ser el siguiente Ratón materia oscura Así que Bueno, pues Bueno, tú ¿Esto qué pasa? Una partida súper empezada, ¿no? Por lo que estoy viendo Ay Dispara, dispara Dispara Me cago en Dios Están aquí todos, ¿eh? Me cago en Dios, tío Que fake En serio Yo voté Modern Warfare Grande, Raúl Grande Seguramente será el siguiente Error Tu materia oscura Puse Black Ops 3 Y la gente no quiso Black Ops 3 Así que Si nadie quiere Black Ops 3 Pues que la chupe Tú fuera Tú también Este arma Mira, yo lo tengo que tener Ay, qué pena Te va a costar mucho Conseguir el Damasco Ya Pero como no tengo En teoría Prisa Ni nada de eso Pues nada Jugaremos con tranquilidad Ah, yo sé que es costoso, ¿eh? Viene mucha gente Pero bueno Bueno Debería haber esperado Que me disen un golpe O algo Bueno, está mal No está nada mal Vale Vale Por ahí viene uno Ahí viene otro Me cago en tu muerto Me cago en tío Y me quedo Que pena, tío Bueno, no pasa nada Corre, corre, corre Va, qué pena, tío Te va a costar La materia de Cold War También está guapa Demasiado desafío De apoyar el arma Y tirón lejano Sí La verdad que sí Que eso tiene razón Me cago en tío Es normal, ¿eh? Eso Yo sé que me va a costar Lo tengo clarísimo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Me ha quedado una baja, tío Opa Pues 3 de 8 La verdad que sí Que el tema de apoyar el arma Es un poco coñazo Me gustaría pillarme Cold War Para PC Porque parece que está bastante bien Pero Tú sabes Es que nos Está agotado, ¿sabes? Está Cold War En PC Está agotado, tío Es algo Que no me esperaba, tío En serio Para nada Esperaba yo Que Cold War Estuviese Agotado A ver Este 39 Lo ve Es que no No hay No hay stock Es flipante Afuera de stock Hostia Puede ser que a lo mejor No No lo pongan, ¿eh? Puede ser Vale Mility otra vez Hemos hecho algo aquí 4 de 5 4 de 5 1 de 5 Me voy a salir de esta partida Me voy a meter otra Porque hay gente De muy bien niveles Muy alto Están tocándolo Están pegando Están, la verdad Así que No sé yo En Eneva, por ejemplo Estará 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 A ver Cold War Está en Xbox Pero no está Para PC Es un coñazo Xbox 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 Oye, ¿no está PlayStation, tío? No está No sale PC A 25 euros está En Geneva, pero Te digo La hostia en estos momentos le están metiendo muchas cosas El kill es más fuerte que el de Modern Warfare Ya, eso lo sé yo Dentro que caben Me da igual un poco el tema del skill base He jugado ya Call of Duty con mucho skill base Por ejemplo, Vanguard, que sigo jugando No tengo problema Aparte el modo liga de Vanguard está Más o menos chulo, no sé cómo es el modo liga De Cold War, si está chulo o no ¿Por qué coño dispara? Es que estás, tío? Es que estás abamonado Disparas Me ven a mí Eso es así A ver si viene por aquí el mismo Es el Firebird Oh, qué pena, tío El tema de darle a este punto Que aunque muera no se lo inicia Eso, por ejemplo, es lo que menos me gusta de Cold War Eso de Cold War es una puta mierda, la verdad Eso sí es verdad Hay que sacarse, tío Un sanguinario me queda solamente Y lo de superviviente una vez nada más Vale, si me están esperando todo el rato Es imposible Ah, tío Qué pena, coño Vamos a ir por aquí A ver si hay gente por aquí Por Dios Lo está escuchando, chavales No te va a gritar Me cago en la madre Me parió Creo que es enfético Tío, lo vas a tratar de conseguir hoy O ya cortarás el directo Nada, voy a intentar conseguir la materia oscura hoy Esperemos que no me pegue tanto tiempo, tío Porque es que Lo que pasa es que ahora estoy teniendo la mala suerte Que me están jugando un poco cerdos Lo notas esto Ese es el problema que tengo Me están jugando un poquito cerdillo Hijo de puta Y yo Vaya la que me acaba de hacer, tío Vaya lío Me acaba de hacer el nota, tío Me cago en la puta madre Pues nada, tío Que no mata a nadie Tío, dejarme alguno Esto es lo que pasa Por jugar con equipos buenos, tío Súbete Nos mandado de humillación No, lo del tío No, lo del tío es por la culata, perdón Oh Oh Vale Vale, muy bien Es Tomahawk, acabo de pegar, ¿no? Increíble, amazing, Tomahawk Ah, voy a dejarla aquí mismo Me da igual Voy subiendo, voy bajando El tiro por la culata Ah, mira dónde está el cabrón Sí, sí, el próximo cojo Hace buenos mappies con mi Todavía tenía Yo creo que sea un buen cojo Yo... Yo ya no sé qué esperar, tío La verdad Oh my God 19, 10 No sé qué esperar ya Porque parece ser que la beta La alfa, perdón Van a ser de dos Dos contra dos otra vez Así que... Bueno No sé cómo lo van a hacer Tío, ya te digo Que no... No sé No sé cómo lo van a hacer Este modo en Warfare Si va a ser parecido al 2019 Que puede ser Y tiene pinta De que va a ser casi igual Casi idéntico Y no cambiando Algunas cositas y tal Y... Bueno Tampoco... Tampoco tengo tantos high Por el nuevo Call of Duty La verdad Porque no me voy a engañar Es que sigue siendo lo... Sigue siendo lo mismo, tío En plan... No es el Call of Duty Que a mí me gusta Como este, por ejemplo Si tengo unos pelos ¿Sabes? No es uno de los Call of Duty Que a mí me gusta Como este, por ejemplo Que es muy arcade Ya no Ya son muy, muy diferentes, tío No sé Muy cambiante Todo lo... No sé No vamos Eh... Cuatro de cinco Dos de cinco Y... Cuatro de cinco Vale Vale, no tengo problema Eh... De momento... Este hay que... Este hay que sacarlo rápido Dentro que cabe Así que, bueno Continuamos, pues A ver si toca... Tiene que tocar un mapa Así pequeñito Bueno, pequeñito no Con casitas Y así me puedo sacar yo Los sanguinarios, guapo ¿Cuántos sanguinarios Me habré sacado A lo largo del directo De hoy? Y ahora no me saco ninguno Siempre me pasa lo mismo Una mierda todo Asco Que ando sin batería ¿Y qué pones de asesorio Al arma? Eh... ¿Y qué pones de asesorio Al arma? Es bestial Sí Bueno, el tema De los asesorios Me da igual Pero yo sobre todo Bueno, tenéis las opiniones Mías de los Call of Duty Estos últimos En mi canal de YouTube Lo cual Sigo pensando lo mismo El Skill Vage Es lo principal Luego tema de mapas Demasiado grandes Que sí, que son muy bonitos Y todo lo que tú quieras Que me parece Me parece correcto Que se hayan currado Gráficamente los mapas Pero es que Son injugables ¿Sabes? Son putamente injugables Y no se puede jugar ¿Sabes? Y no me gusta No me gusta Para nada Y claro Pues eso hace que Que le coja tirria Tío Al... Que le coja tirria Al juego Y que la gente No juegue Tienen la... ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? Sí Ha matado Vale Vale, por allí A ver si me saco La cosita esta Vaya muchas balas Tío Vale No No me he cargado Al que me tengo que cargar Pero bueno Mira dónde está El hijo de puta Otra vez Está aquí el cabrón Pesado, ¿eh? Gua, se me ha ido Un montón la mira Y yo buscando al nota Digo ¿Dónde coño Está el tío? Que no lo veo No Este arma Es muy lenta Esta arma la odio Yo me volví a un pidón Dejaría descansar Un par de años La saga Haciendo esto Por la comunidad Pues sí Tienes razón La verdad No te digo yo que no No te digo yo que no No te digo yo que tenga que descansar la saga, ¿eh, Raúl? La verdad es que sí Yo haría que descansase un poquito la saga O si no No sé, tío Otra cosa No sé Hostia Estaba aquí, tío Mierda Vale Dios mío Cómo se mueve esto, tío De verdad Esto es aliado, enemigo Esto es enemigo Tío, que no me encuentro El que me tengo que cargar Me cago la puta Joder No, había otro Había otro, había otro No, ese era, tío Me cago en su puta madre Me va a matar que otro cabrón Detectado un helicóptero con tirador enemigo encima UAV situado encima Oye, el tomajado que le he pegado es quien le he dado, tío Que le he hecho hismarque algo Creo que era el escudo ese Lanzo en una flecha UAV enemigo encima Tanto tardos el sol Anquilador avistado UAV hostil detectado Múltiples UAV enemigos en activo El UAV aguarda instrucciones UAV disponible Tiene la disponible No, ojo Bueno ¿Cuántos me he cargado? Me he cargado unos pocos con el arco, eh ¿A cuántos me he cargado, tío? Atención, baliza de despliegue táctico Enemiga activa Activando sentinela Porque ha muerto Enemigo abatido Se ha detectado una intrusión hostil en el sistema Una hacker enemiga intenta penetrar en el sistema Una hacker enemiga intenta penetrar en el sistema Una hacker enemiga intenta penetrar en el sistema Ah, hostia, tío Qué pena Se llaman Robin Hood Qué bueno No, tío Qué lento Es con el cuchillo, coño No, me ha faltado una bala, tío La puta, tío ¿Quién está pegando Berrío? Madre mía Ah, había otro ahí Treinta y dos bajas Bueno, no está mal No, mierda Tío, tío ¿Cómo está? ¿Sigue jugando al Valorant? Llevo ya unos días Una semanita sin jugar Por lo menos Porque como he estado malo Con Fibre y tal Pues no me ha apetecido mucho jugar La verdad Hola La tiraco Llevo tiempo sin jugar La verdad Llevo bastante tiempo ya He perdido ya mi aim, tío No, mierda Bueno No pasa nada Me he sacado un tiro por la culata, eh Por lo menos Ya me quedarán, creo que dos Pero tengo que volver Tengo que volver a jugar a Valorant, tío Que me gusta mucho Me lo paso muy bien La verdad Jugando a Valorant Aparte me he comprado un nuevo monitor Ya tengo el ordenador nuevo Me he comprado un monitor nuevo De 144 Hz Ya está todo perfecto Para jugar a Valorant Ya está todo perfectísimo Para jugar Y nada ¡Ay! Venga Vale Esto por aquí Contrabando Bueno Mira Cuatro de cinco Tres de cinco Me quedan dos Y un sanguinario Tío, me está costando Mierda el sanguinario Ahora, ¿eh? Jolín Creo que estaba ahí Dispuesto a todo A conseguir Fácilmente un sanguinario Pero bueno Lo despedeado No sé quién me lo ha dicho Pero el despiadado Debería de contar Como dos sanguinarios Total Aunque bueno En el caso que te haya sacado Con el cuchillo Está claro Pero no sé Pienso que debería De contar Bueno A ver si ahora Me saco un sanguinario Que este me apague grandecito Aunque bueno Tan grande No mola mucho Pero bueno Ya te digo Tiene la del arco Que me ha gustado Outrider, ¿no? Vamos por aquí Y me van a venir seguro Hostia, tío Esos son los niveles mil Seguro, ¿no? Dando por culo El terro Niveles puto mil Dándome por culo Como siempre ¿Dónde están notas, tío? ¿Has desaparecido? Hay un nota Vale Atención Baliza de despliegue Táctico Enemiga activa Suministros Poneos en fila No, cabrón Bueno Pues nada, hijo Este mapa nos mola, tío Tiene que Tiene que tocar El mapa de arsenal Mapa de arsenal Mola un montón Vale 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 Helicóptero con tirador Hostil encima Ahí, hijo de puta Aviso interno Tiene que ser enemigo Encaminado Va a venir por la espalda Me quedo aquí, esperando No No La he quitado Nada Sigo esperando aquí A que venga Ahí está Tiro por la culata Carajo ¿Te has dado cuenta? Ojo Vale, ya está ¿Te has dado cuenta? Cuando cojo las armas, tío Del suelo Es que, en serio Es otro rollo, ¿sabes? Me tira Esto lo voy a poner por aquí Vale Vale, pues ya me ha salido El tiro por la culata Por dos Ya lo hemos conseguido ¿Dónde está? Hostia mía ¿Dónde estaba el nota, tío? No hay nadie Están campeando tanto Los nota, tío ¿Cómo es posible? Ay, qué pena Voy a cenar Muy bien, Raúl Que aproveches ¿Qué hora es? Ah, no, no me ve todavía ¿Por qué está aquí el nota? No, todavía no está aquí ya ¿No me ha visto? Sí me ha visto Diga, a ver si me ha visto el nota Sí me ha visto Diga, me ha dado el pavo No me ven, ¿sabes? Venganza Mierda Me he caído No, tío Joder Qué puñeta, coño Este mapa es asquerosísimo Para jugar con eso Vamos Ya os lo digo ya Ni lo he visto, tío Me va a costar sacarme el sanguinario De verdad, tío Anda, cojones Creo que me falta solamente el sanguinario Me falta solamente un sanguinario Nada, imposible Así me tiene que jugar Tío, tío Tío, cómo me da Buena esa No permitan que acaben con ustedes ¿Tengo que quedar aquí? No, tío Me mata el Fleser ese de los cojones ¿Será hijo de puta? Qué cabrón eres, tío Me caigo en su puta madre Joder, tío De verdad Manda cojones, eh Ah, ya me termino la partida Qué asco, tío De verdad No me lo quites, cabrón No Faltaba otro ahí Ya Sí, qué pena, tío Tenía un... ¿Cuánto me he hecho aquí ahora? He cargado a uno A ese, ¿no? Dos, tres, cuatro Iba Y me faltaba otro Qué asco Y estaba ahí Estaba ahí la de eso De... Ay, bueno A ver si toca otro más Para ver qué me va para tocar ahora, tío Me voy a sacar la mierda esta de... Vale Pues, tío Me faltan... Tío, de verdad Es que me falta el sanguinario Es que me falta un único sanguinario con el cuchillo Venga, hay que conseguirlo, chavales Hay que conseguirlos, sí o sí Se tiene que conseguir el sanguinario Se tiene que conseguir, chavales Se tiene que conseguir Uy Hmm... 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 Venga Vamos a coger el Rikon El Samurai Este mapa Tengo que ir por el medio Más o menos Por el medio tendré que ir Porque vamos Duelo por equipos Están en terreno hostil Pónganse en marcha Joder, tío, el cabrón No ha parado de dispararme, tío No ha parado de disparar, eh Deja que me iba a escapar Vamos Me cae a mí Solamente ¿Dónde soy? El enemigo ha colocado múltiples UAV Baliza de despliegue táctico enemiga en línea No Mierda, tío Me ha visto, me ha visto acuchillar a las notas Atención Baliza de despliegue táctico enemiga activa UAV enemigo encima Te puedes hacer aquí la kill Puede saltar, eh Me cago en Dios, tío El cuchillo que no le llega en ningún momento Me cago en los muertos de Matusalén Sistema de apuntado de ataque relámpago hostil activo Ataque relámpago enemigo en camino El UAV enemigo se ha situado encima El enemigo ha colocado múltiples UAV Helicóptero con tirador enemigo en camino Estás aquí, cabrón, ven No, me mata con la pistola, tío Eres un cabrón Eres un mal parido, hijo de puta Tío, que por qué me tienen que tocar a mí los toca pelotas, tío De verdad, déjame ya Que me quiero sacar un sanguíneo de los cojones Sistema de apuntado de ataque relámpago hostil activo Ataque relámpago enemigo en camino El UAV enemigo se ha situado encima No tiene ni puta idea de dónde estaba ese Qué suerte tiene El enemigo ha colocado múltiples UAV Bueno ¿Van a aparecer todos aquí? Nada, tío Que no me va a dejar sacarme un sanguíneo de los cojones Ay, por favor Suplicio, tío No Doble va, venganza Cago los muertos Joder, tío Se saca a todo el mundo de la puta racha Es que no puedo matar con él Tiene 300 balas, tío El pavo, macho Qué asco Múltiples UAV enemigos en activo Esto no va bien Pónganse las pilas Y me mata pola Pero ese tío de dónde aparece Qué asco de nota, tío De verdad Nada Imposible ¿Qué me dispara tanto, tío? Termina la partida El sanguinario, tío Es lo que me queda Cojones Un sanguinario, tío Con el puto cuchillo Me he sacado 300 sanguinarios Y ahora no voy a tener cojones De sacarme uno De verdad Que me han dado cojones, ¿eh? Madre mía Madre mía Lo que se ha hecho ese hombre Madre mía Lo que se ha hecho ese hombre, tío Joder Muy buena kilka, ¿eh? Sí, señor Muy buena kilka, ¿eh? Cuatro razas Vamos, hasta que no me saque el sanguinario No voy a terminar, vamos Eso lo tengo yo claro Voy a buscar partida en otro lado Y me falta solamente uno Voy a poner el camuflaje este moradito, tío A ver si me da suerte el cabrón A ver si me toca Me da suertecilla Y lo hacemos Voy a quitar el tomajado Para no usar Venga Vamos allá Vamos allá Pipiparapam Voy a usar el rico Para tener los radars y esas mierdas, tío Venga, equipo Confío en vosotros Puf, onda que el equipo es un menú Equipo este debería tocarme al revés No, así Hijo puta En esta partida no me lo ves acá Ni he muerto Todo el equipo ahí Todo el equipo ahí Ostras puñeta Tío, pero cuántas gente hay aquí, tío De verdad Es que me han dado cojones Hemos perdido la ventaja Nada, tío Va a estar complicado, eh Va a estar muy complicado ¿Qué va, tío? Están ahí encerrados ¿No me podía tocar este equipo a mí en el otro? Maldita sea Es que no, tío No es justo, macho No es justo No, me ha visto Sí, tanto rato ahí campeando Qué asco de gente Nada, como me siguen campeando ahí Y me salgo de la partida Abandono No puedo jugar así, tío La gente que me campea así No puedo, tío Es que no puedo Y es que voy a partir algo Y no tengo ganas de partir nada Voy a jugarlo por equipo normal A ver si puedo Os habéis fiado, ¿no? Los equipos más malos Los jugadores más malos Me tocan a mí siempre Siempre Niveles 2, 3, 30 Todos a mí Venga Me habrán visto cara de bueno De que me voy a sacar una nuclear Con el de este Vamos Voy a dándolo por equipo Normal No, es justo, tío Esta partida tiene que estar empezada Seguro Tiene pinta de estar empezada Que flipas, pero bueno Vamos a ello Queremos turrón Turrón, turrón Creo que no estoy muy empezada, tío Y sobre todo Que no haya que hacer Hace 130 Ni nada de eso En el aire 18 Madre mía Me da paliza Tengo que subir ahí Es malo, eh Ese tío es muy malo Ese tío es patético Hay gente No No ha aparecido nadie Sí, hay alguien Sí, hay alguien Me ha puesto Súper Hiper Mega tocado Vamos ¿Ven para acá? No viene, ¿no? No Nadie va a venir por aquí Hijo de puta Alambre de espino Alambre de espino Que ha puesto ahí El nota, ¿sabes? De que ella Se ha detectado Una intrusión hostil En el sistema Vale Por fin Cojones Materia oscura, chavales A mamarla Por fin Sí, señor Chavales Tenemos la materia oscura Se ha detectado Una intrusión hostil En el sistema Materia oscura Conseguida Ahora vamos a crear Una clasecita Con la materia oscura Venga, vamos Espera Por tu casa Vale Por aquí La tenemos Chavales La tenemos Tenemos la materia oscura Tío Por fin Vamos a terminar Esta partida Marcando objetivos Para ataque con Hellstorm Nos hemos adelantado RCXD Funcionando Nice Qué alegría Tío Tenemos ya Objetivo cumplido Ya Dentro de 15 minutos Para tu casa Hay hambre Para pala Me ha salido la partida Y vamos a ponernos La materia oscura Y voy a jugar Una partida Con materia oscura Chavales Y listo Tío Tío cumplido Menos mal Tío cumplido Menos mal Vale Vale chicos Aquí lo tenemos Oro El cuchillo Para que cargue Esto no carga Ni muerto Hola Carga por favor No carga ni mi persona Ahora Francotirador de oro Diamantes Materia oscura Lo tenemos Tenemos La materia oscura Vale Vale Vamos a poner En el sniper Esto lo quito Esto lo quito Esto lo quito Ponemos No sé Esta misma Esa misma O mejor cojo Esa misma Igual Mulante Las pistolas Las que se vean De materia oscura También Todo materia oscura Y de asesorios Pues le ponemos Silenciador Le ponemos Culata Le ponemos Cargador híbrido Por ejemplo Duelo por equipo Normal y corriente Vamos a echar la última partida Qué alegría Qué alegría Chavales La tenemos Madre mía Está que hacer una ruina Venga Vamos allá Partida recién empezada Venga Pues vamos allá No están los enemigos Me da igual morir Buena esa La espalda Es el grito Es el grito Que ha pegado el compi Tenemos uno atrás Pero Oye Que lo matan V Vale Arriba Abajo Abajo No me entero de nada Te estás poniendo nervioso Que estás ahí ¿Qué dices? ¿Mismo? ¿Mismo? Y me da en la cabeza El hijo puta Tienes tu suerte Compañero Suministros Suministros Poneos en fila Sensor disponible Están ahí Están ahí todo Están ahí todo Vale 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 Recon solicita envío de UAVR Contramedidas electrónicas activas La centinela espera órdenes UAVR Firebrake Muestra Que pena Mire como se ve la materia oscura Puta madre tío Que guapa Ahí Bah Que pena Venga ya hombre como no mueres No está en nota Venga afuera Que se va el sniper un poquito Oh que bien se ve papá Que bien se ve papá Que bien se ve papá No hombre no Que fake No hay que pena No No hostia Iba a meterle el cerrojo tío Que asco Que suerte Termina la partida chicos Pues como siempre Muchísimas gracias a todos Acaba Vendrán más directo de black ops 4 Pero ya sin serie Sin materia oscura Sin nada Simplemente jugando con las nuevas Bueno con las nuevas armas O desbloqueando todas las armas Básicamente Así que nada chavales Como siempre espero que os haya gustado Que nos vemos en el próximo directo Que será mañana en teoría Si todo sale bien Que tengáis un bonito domingo Por cierto La encuesta todavía sigue en pie Le daré un tiempo más Vale A la encuesta Para saber quién Aunque bueno Va ganando de por sí Modern Warfare Y tiene pinta de que será Modern Warfare El siguiente Road to Materia Oscura Del canal de Twitch Así que nada chavales Nos vemos Hasta la próxima Chao chao Os quiero Adiós